BABY BABY No quiero amores No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor No quiero amores No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor La vida no te trata bien Duele, tu juego se acabó Fuiste tú la que apagó la ilusión Buscándome ahora y ya no Periódico de ayer Se fue lo último que quedó Aunque muera por estar en tus brazos Vete lejos que así es mejor No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido Y tú lo sabes bebé No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido Y tú lo sabes bebé No quiero amores No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor Desde que no está yo estoy mejor No quiero amores No vengas con tu traición No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor Desde que no está yo estoy mejor Sé que por la noche te hace falta mi cariño, mi calor Baby ya no quiero nada contigo El tiempo pasado para mí eso fue tiempo perdido Por estar celando ahora está sola Otra mamacita en la que en casa controla Cuando vean mis fotos Cuando vean mis fotos yo sé que tú te incomodas Porque estoy al día y soy el nuevo chamaquito de la moda No quiero nada contigo No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido Y tú lo sabes bebé No quiero amores No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor No quiero amores No vengas con tu traición Las penas yo las olvido con alcohol Solo yo la paso mejor Vengas con tu traición Obtain El Lipo de los Zona Osuna Viene Chaine Ur candy Fresh